¿Qué planes tiene ahora para que, para ahora que solo se quedó con la dirigencia de la CNUP y que nos comenta en relación a los rumores sobre su posible ingreso al gabinete del ingeniero Cronio Hernández? Bueno, primero pues decirle que nuestro interés es seguir colaborando desde el interior de la Confederación Nacional de Naciones Populares para fortalecer la estructura, para fortalecer la participación ciudadana en los trabajos del sector y por supuesto seguir trabajando de lado de nuestro partido para obtener los resultados que tanto estamos esperando y que tuvimos ahora en el 2009. Sobre lo demás, pues decirte que no, pues mi futuro está en la CNUP, he seguido trabajando en la CNUP, creo que hay un saldo positivo en ese trabajo, hay buenos resultados y en la integración de nuevas estructuras en el fortalecimiento de nuestro sector está la clave para poder apoyar bien al partido de revolución institucional. Muy bien. ¿Su saldo, una autoevaluación en relación a su trabajo como diputado? Pues creo que el saldo fue positivo. Se trabajó mucho en la gestión social, en la gestión legislativa, en la gestión presupuestal, donde al lado del gobernador y con el apoyo de él logramos presupuestos históricos para el Estado durante tres años consecutivos. Se logró tener para Tamaulipas el fondo de hidrocarburos que le otorga cerca de 500 millones de pesos extras a Tamaulipas para obras de infraestructura social. Se lograron aprobar leyes a beneficio de la gente de Tamaulipas y de México. Pudimos tocar los temas torales de interés para los tamaulipecos, como las tarifas de energía eléctrica, como el Tratado de Aguas Internacionales y muchos asuntos más. Y se trabajó muy bien en conjunto con los demás diputados tamaulipecos. Entonces creo que el saldo es positivo en lo que se hizo allá en la Cámara de Diputados. Para el auditorio de Reynosa, que es donde nosotros estamos normalmente, en relación a su trabajo en la Comisión Especial Cuenca de Burgos, ¿qué resultados nos puede platicar que obtuvo? Pues se hizo mucha labor de gestión. Esa comisión especial fue creada con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos que se tiene por parte de Pemex ahí en toda la región de la Cuenca de Burgos y garantizar un desarrollo sustentable de largo plazo para la región. Creo que hay un resultado positivo. Hay mucho más conciencia por parte de la Autoridad Federal, de Profepa, del mismo Ejecutivo, de Pemex, de que se tiene que hacer mucho por la región, por el lado económico, por el lado social, por el lado del cuidado del medio ambiente. Entonces en todo eso se ha avanzado. Dejamos por ahí sembrada una ley que está en comisiones que ahora tocará a la 61 legislatura darle seguimiento, que es la Ley de Desarrollo Sustentable de la Región Cuenca de Burgos, que busca como objetivo el que se coordinen mejor los estados, la federación y los municipios involucrados en la región para garantizar ese desarrollo sustentable que tanto estamos buscando para esa zona. ¿Alguna recomendación para los nuevos legisladores? ¿Algo que les ayude a hacer más rápido lo que usted le llevó, no sé, a lo mejor un año y medio, dos o tres, ambientarse en la Cámara? Sabemos que traen un alto compromiso con la ciudadanía tamaulipeca. Son diputados responsables, afortunadamente todos fristas. Sabemos que van a hacer muy bien su trabajo, que llevarán las inquietudes de los tamaulipecos a la Cámara de Diputados y que puedan hacer mucho por todos nosotros. Estoy seguro que van a poder trabajar muy bien del lado del gobernador y que van a lograr cosas importantes. ¿Un mensaje final para los auditorios? Bueno, pues un saludo a toda la gente de Reynosa y del Estado. Es decir, que estamos a las órdenes en la CNOP de Damaulipas y estamos para servirles.